Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Nuevamente por acá, María Raquel González, CEO de Ciencia por la Verdad, agradeciéndoles nuevamente por estar con nosotros y estar conectados en cada una de las plataformas digitales en las que nos encontramos. Si eres nuevo en esta familia de Ciencia por la Verdad y todavía no conoces el trabajo que hemos venido realizando, por favor te pido que nos ubiques en cualquiera de las redes sociales como Ciencia por la Verdad. Nos encontramos en Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook y en las plataformas streaming de YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como Ciencia por la Verdad. Nuevamente agradeciéndote que estés acá con nosotros y el día de hoy te traemos un caso por demás interesante y además una fecha bien icónica, una fecha bien importante. El día de hoy, 24 de enero del año 2022, vamos a estar hablando del caso Marta del Castillo, un caso que se dio justamente en esta fecha, pero en el año 2009. El caso Marta del Castillo es un caso de desaparición y asesinato de esta joven Marta del Castillo Casanueva, quien nace en Sevilla el 19 de julio del año 1991, lo cual nos quiere decir que el día de 19 de julio de este año 2022 estaría cumpliendo 31 años, fue asesinada y su cuerpo se encuentra desaparecido desde el 24 de enero del año 2009. Decirles que este caso despertó interés en la sociedad y medios de comunicación español, ya que hasta en cuatro ocasiones los acusados afirmaron sucesivamente que el cuerpo de Marta, que hasta la fecha no ha aparecido, se encontraba en diversas locaciones o en diversos lugares. Si aún no has visto los casos que hemos expuestos, en los casos anteriores hablamos de sitios de suceso abiertos, cerrados, mixtos y de liberación. En el caso Marta del Castillo hablaríamos de un sitio del suceso de liberación. Evidentemente esto hay que pormenorizarlo y hay que detallarlo, hasta el momento no se encontraba el cadáver de Marta, pero se presumió durante el juicio que el asesinato de Marta había sido realizado en un departamento en la calle León 13, en esta dirección que era dueño de un departamento, uno de los miembros que participó en su asesinato. Bueno, estos acusados refirieron que el cadáver de Marta podría haberse encontrado en el río Guadalquivir, en un vertedero de basura cercano a la residencia de la misma o en la localidad de Camas. El cuerpo de la joven, como les había indicado actualmente, sigue en paradero desconocido. El principal acusado de este caso es Miguel Carcaño, en cuya chaqueta, chamarra, chompa, dependiendo de donde nos escuches, se encontró sangre de Marta del Castillo. Y es él quien hasta la fecha ha dado hasta siete versiones distintas de lo que pudo haber ocurrido. ¿Cuáles fueron los hechos? Bueno, me pongo un poco a conversarte respecto de esto. Marta del Castillo, quien para el momento de su desaparición era una joven de 17 años, originaria de Sevilla, había salido de su residencia a aclarar algunos asuntos con Miguel Carcaño, quien la recoge en la puerta de su casa en una motocicleta a las 17 horas 30 o a las 5 y media de la tarde. Ese mismo día, al no regresar su hija, los padres de Marta intentan ponerse en contacto de diversas maneras con ella sin recibir respuesta, por lo cual comienza la búsqueda incesante de la misma llamando a sus amigos, a sus compañeros. La madre de Marta, poniéndose en contacto vía telefónica con los compañeros de Marta, entra en contacto con Samuel, quien es íntimo amigo de Miguel. Y aquí es donde surge la primera de las dudas de este caso. Este amigo íntimo de Miguel, Samuel, indica a las 23 y 45, que a esa hora está hablando con la madre de Marta, a las 23 y 45 o 11 y 45 de la noche, y le dice que Miguel ha dejado a Marta en el portal o en la puerta de su casa a las 12 en punto de la noche, cuando apenas la llamada estaba haciendo a las 11 y 45. Ahí surge la primera inconsistencia que despierta las alarmas en los padres de Marta. Esto hace que los mismos se pongan en marcha en la búsqueda de su hija en los alrededores de Sevilla, llegando el padre de Marta, luego de hacer la denuncia de la desaparición de su menor hija, a la casa de Miguel Carcaño, caso ubicada, como les había indicado en la introducción del caso, en la calle León 13. Al seguir sin aparecer, bueno, él llega a las 12 y 45, aparentemente el domicilio estaba solo, no había nadie dentro del domicilio, él hace algunas de revisión por la ventana para validar si había alguien, pregunta a algún vecino si efectivamente en ese domicilio vivía Miguel, y, bueno, siendo infructuosa la búsqueda, a las 2 y 10 de la madrugada de ese día, coloca la primera denuncia por comisaría de la desaparición de Marta. Cuatro horas más tarde de esa primera denuncia, él hace una ampliación, donde suministra a los funcionarios policiales más datos, entre esos datos, pues el nombre, la dirección y los diversos teléfonos que tenía de Miguel Carcaño. Ese es uno de los puntos que te pido que por favor no olvides, el tema de la telefonía forense, es un tema en el que vamos a insistir muchísimo a continuación, pero decirte que de los datos más curiosos de este caso es que Miguel Carcaño no tenía un teléfono móvil específico que usara de forma recurrente, por el contrario una persona que había alternado de manera recurrente su número de teléfono celular. se llega entonces, se coloca esta ampliación de denuncia y el 25 de enero se pone una tercera denuncia a las 13.30 de la tarde o a las 1.30 de la tarde, donde se amplía aún más la información. decirte que la policía no comenzó las actuaciones de búsqueda hasta 17 horas después y aunque el protocolo de necesidad de actuar en estos casos indica que debe hacerse de forma inmediata, los funcionarios policiales no lo hicieron y por el contrario demoraron 17 horas en activar el protocolo y el procedimiento de búsqueda de Marta del Castillo. Entonces, bueno, al día siguiente, un vecino asegura haberla visto la noche de desaparición esperando a alguien en el portal de su casa. Se empiezan a corroborar este tipo de situaciones, ¿no? En días posteriores a la desaparición la policía decidió tomar declaraciones a familiares y amigos de Marta, teniendo lugar una primera rueda de prensa el 27 de enero del año 2009, es decir, cinco días, perdón, tres días después de su desaparición, se da lugar a la primera rueda de prensa, mientras que la familia de Marta decide iniciar una campaña para encontrar a la joven. Al poco tiempo se recibieron, bueno, llamadas que afirmaban haber visto a la chica, a Marta, en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Para ese momento era muy utilizada una red social en España de nombre Twenty. Es importante decirles que, bueno, muchas de las fotos que circularon en redes sociales se encontraban en el perfil, que además era público, de Marta. El 29 de enero, cinco días después de la desaparición, el juez de instrucción número 4 de Sevilla decretó el secreto de las actuaciones del caso. La familia de Marta recibió la visita de los padres de Mariluz Cortés, desaparecida en enero del 2008 y que apareció muerta meses más tarde. Muchas personas se movilizaron, se contó muchísimas movilizaciones en la ciudad de Marta, en la ciudad de Sevilla, en donde, bueno, uno de los lemas más interesantes o de los lemas más utilizados para la realización de las movilizaciones era indicar todos somos Marta. El 13 de febrero detienen a Miguel Carcaño y a otras cinco personas más. Todas ellas supuestamente relacionadas con esta desaparición de Marta del Castillo. Miguel Carcaño y estas otras cinco personas, pues bueno, tienen su proceso judicial. Decirte que este es un caso que hasta el día de hoy está generando muchísima controversia, puesto que, si no conoces mucho del caso, y espero que este podcast, esta referencia, digamos, auditiva del caso, te motive a buscar un poco más. En Netflix, plataforma digital de películas, puedes encontrar una docu-serie sobre Marta del Castillo. Decirte que en esta docu-serie, y si te interesa, pues bueno, te invito a que la veas, obviamente esto no es una publicidad que está siendo pagada, solamente te invito a que lo hagas, porque la docu-serie está llevada con una línea de investigación bien clara, con el objetivo básico de validar cuáles fueron los errores que se cometieron al momento que se realizó la investigación, entre ellos resaltar, pues bueno, evidentemente las 17 horas que transcurren desde el momento de la primera denuncia, hasta que por fin se inicia la búsqueda de Marta del Castillo por los órganos de policía, por los cuerpos policiales. Y además, esto que ya te indiqué, que no olvidases, que es que el caso de Marta del Castillo, pues bueno, el tema de la telefonía forense, además el tema de los videos, decirte que en el caso de la telefonía forense, para la fecha no se hizo, para el momento de la desaparición de Marta, no se hizo un control, un manejo acorde de la telefonía forense. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los teléfonos de las personas vinculadas al caso, y específicamente el teléfono de Miguel Carcaño, recordemos que estamos en búsqueda todavía de un cadáver que no sabemos, el cuerpo de una persona que no sabemos aún dónde está. La telefonía forense, pues bueno, evidentemente aquellos que manejan el tema de la telefonía forense sabrán que nos permite saber, geolocalizar ese equipo móvil y cómo el dueño de ese equipo móvil se trasladó por los recorridos que hizo durante las fechas específicas que estamos intentando ubicar, adicionalmente al registro de llamadas entrantes y salientes que esta persona tiene y demás contactos que esta persona tiene o sostiene durante las fechas que nosotros estamos investigando. Entonces bueno, decirles que en este caso apenas este año 2021 sigue en plena vigencia, sigue dando de qué hablar, sigue dando la búsqueda de este cuerpo, se sigue generando el interés evidentemente no solo de los familiares directos sino también de todos aquellos que hemos seguido el caso. La decisión del juzgado de hacer el análisis de la telefonía llega después de la emisión de esta docuserie de Netflix sobre la desaparición de Marta del Castillo y bueno, evidentemente una investigación que ellos llevan a cabo. El documental desvela que la geolocalización de los teléfonos móviles podría ayudar a reconstruir el desarrollo de los acontecimientos sucedidos el día de la desaparición de Marta. Decirles que Lazarus es la empresa encargada de la recuperación de datos de este caso, el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla dio la orden para que se investigue el teléfono de Miguel Carcaño, que es un teléfono que además se encuentra incautado y lo entregó a el perito judicial. De la recuperación de los datos se encargará Lazarus, que es una empresa de recuperación de datos y de riesgo de informática de los datos forense. Así que bueno, es algo que está en pleno desarrollo. Decirles que ha habido mucho interés en este caso, muchas dudas de cómo se realizó la investigación. Hay otro tema bien interesante que si ven la docuserie y acá se los voy a compartir, el tema de unos videos donde se puede visualizar a Miguel Carcaño con una vestimenta específica, que es la chaqueta esta que luego se encuentra llena de sangre, no se hizo una validación de que el horario que registra el video fuese el mismo horario real. Es decir, en la docuserie se visualiza que los funcionarios policiales no se percataron que el video no tenía la misma hora real porque se encontraba un desfase, visto que en estos países hay un cambio por lo que se denomina el horario de verano. Y el deber se encontraba dentro del horario de verano y no en el horario normal que debía tener para la fecha en la que sucedió el suceso. Decirles que bueno, este es un caso en el cual Miguel Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel y que no saldrá de la misma hasta haber cumplido tres cuartas partes de la condena. Decirles que Francisco Javier Delgado, que fue otra de las personas detenidas y hermano de Carcaño, se encuentra en libertad. Samuel Benítez, este amigo con el cual habla la madre, también fue puesto en libertad. Y María García Mendaros, quien era novia de Francisco Javier Delgado, también se encuentra en libertad. Así que bueno, este es un caso que está, como les digo, en pleno desarrollo y que nosotros, mira, la serie, la docu-serie que salió en Netflix es bastante nueva, tiene apenas tres meses de haber salido, salió publicada el 5 de noviembre del año 2021, nombrada o titulada, donde está Marta, tiene tres episodios y están dirigidas por Paula Cons. Entonces, bueno, decirles que este es un caso que va a seguir dando de qué hablar, que se sigue en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo y se va a seguir con la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Y como siempre les he dicho, en las clases que hacemos en vivo todos los lunes, a través de nuestra plataforma de YouTube, clases gratuitas con certificación arancelada en materias de investigación criminal, criminalística, ciencias forenses y derecho penal, cuando hemos hablado de derecho penal, siempre les he dicho, no hay verdadera justicia sin reparación y garantías de no repetición. Y la necesidad de que el cadáver de Marta del Castillo aparezca es una de las medidas de resarcir el daño que los padres de Marta del Castillo durante ya, bueno, tantos años, 12, 13 años han sufrido, sigan y siguen sufriendo al no encontrar aún el cadáver de su hija, pues bueno, cese. Así que espero que te haya interesado este caso, espero que te haya gustado. No hablamos mucho de temas de criminalística o pormenorizar definiciones específicas de criminalística, pero decirte que es importante que veas los casos anteriores para irnos situando un poco en de qué van estos podcasts y qué queremos que tú aprendas. Además, si tienes algún caso en tu país, en tu región, en tu ciudad, en tu pueblo, que quieres que nosotros analicemos, que quieres que nosotros revisemos, veamos, indaguemos, por favor, escríbenos a cienciaporlaverdad.com y estaremos conversando de él. Nos vemos en todas las plataformas digitales y te agradecemos nuevamente que estés por aquí. Tengan un feliz día y muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.